Entre todos podemos prevenir la trichinitis. Las personas se enferman al consumir carne insuficientemente cocida o productos sin cocción elaborados con carne de cerdo o de animales silvestres que contienen en sus músculos larvas de parásitos del género Trichinela S.P.P. Si sos consumidor, cocina bien las carnes de cerdo y derivados hasta que desaparezca el color rosado. Adquirí chacinados y embutidos de empresas autorizadas y en comercios habilitados. Como productor debes respetar las normas de cría de cerdos, alimentarlos adecuadamente, eliminar roedores de los criaderos, alfahenar, analizar una muestra de cada res y eliminar las infectadas. Evitemos la trichinosis. Municipalidad de Bragado.